¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más acerca de uno de mis juguetes de colección. Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Maliuponi Equestriacers y precisamente también otra más de las Equestriacers Mini. Y bueno, ahora la figura que vamos a revisar es otra más que viene con accesorios que también, que al igual que Rarity también, bueno, viene con accesorios también y bueno. Ahora el turno le toca a Applejack versión Delicious Creations de Equestriacers Mini. Bueno, bueno, aquí pueden ver a esta figura, bueno, tal cual les dije, esta es Applejack. Precisamente es la chica campirana de, bueno, de Maliuponi en la Magia y en la Amistad y Maliuponi Equestriacers. Y bueno, precisamente de la versión de Maliuponi Equestriacers Mini. Y bueno, podemos ver, bueno, podemos ver que esta Applejack, bueno, vamos a quitarle un poco, vamos a retirar por ahora su pizza y su yoki con forma manzana. Y bueno, podemos ver, bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que su cabello, su pelo es de color rubio. Podemos ver que su moño puede, puede dar vuelta, aunque, aunque su cuerpo le estorba. Así que solamente tiene articulación, solamente tiene movimiento mediante, en semicírculo. Bueno, podemos ver que su chaqueta es de color café oscuro. Podemos ver ahí que tiene una, podemos ver ahí que posee ahí una estrella de, una estrella muy similar a la que usan los comisarios de policía de Estados Unidos. Y bueno, podemos ver que, bueno, su polera es de color blanco. Podemos ver que, bueno, su falda es de color celeste, de color mezclilla. Y también tiene una, y podemos ver que también posee un cinturón con una estrella que también es muy similar a las, a las, a las de los sheriff de policía de Estados Unidos. Bueno, bueno, su cuerpo es de color naranja, al igual que en su versión pony. Lo único que le hizo falta fueron sus, sus, sus pecas, que son las que tiene en ecuestra, no solamente en ecuestra, sino que en Maliu Pony, la magia y la amistad. Podemos ver que sus ojos tienen bordes de color verde. Y bueno, podemos ver que, bueno, su falda, su falda también es retirable, pero no, no se lo voy a enseñar porque si no me va a costar mucho. Al igual que la otra que ya he revisado. Bueno, acá podemos ver, acá está su, su base, bueno, su base de color verde, y tiene la forma del logotipo de la línea juguetera. Y bueno, ahí podemos ver que la base tiene las barras conectoras, y la figura, y los pies de la, y bueno, y los pies de la figura tiene, hay unos agujeros conectores, bueno. Bueno, podemos ver que son unos botines vaqueros, unas botas vaqueras que tiene esta Applejack, y también son de tacón. Bueno, podemos ver unas espuelas en color dorado, bueno, que es muy, muy parecida a la de los vaqueros. Bueno, y ahora, bueno, podemos poner ahí su Yoki, puede ser en la oreja izquierda o en la derecha. Bueno, acá, bueno, podemos ver, bueno, acá podemos ver que tiene estas dos pisas, podemos ponerla una en este brazo, o sea, podemos ponerle una en esta mano y la otra en la otra. Bueno, ahí podemos ver que posee dos pisas en ambas manos. Bueno, ahora a continuación se las vamos a retirar. Bueno, acá tiene esta bandeja con utensilios de cocina. Bueno, aparte de utensilios de cocina, también tiene un plato, todos ellos en color plateado. Bueno, esta es un poco difícil de ponérsela en sus manos. Bueno, dejémosla así, no se la pongamos mejor en sus manos. Acá tiene una paleta chocolate que tiene forma de la cabeza, o sea, de la cara de un cerdito. Bueno, le podemos poner una en su mano y bueno, y ahora vamos a ponerle, bueno, y acá podemos ver una frutilla, que bueno, también se la podemos poner en sus manos. Bueno, ahí tiene la frutilla y el chocolate con forma de cerdito en sus dos manos. Bueno, se la sacamos, y ahora, bueno, acá trae, bueno, acá trae una caja con papas fritas. También es difícil de ponérsela. Bueno, y acá podemos ver un vaso de jugo en color verde. Bueno, esta sí se la puede poner en una de sus manos. Y bueno, vamos a dejar un poco de lado sus accesorios. Y bueno, y ahora vamos a continuación a hacer una comparación triple con las tres Equestra Girls que tengo. Bueno, acá vamos a comparar, aquí vamos a hacer una triple comparación con las tres Equestra Girls que también tengo. A Sunset Chimer, Toilex Parkour y Trixie Lulamon. Bueno, no hay mucha diferencia entre estas cuatro figuras, como ustedes pueden apreciar. No hay mucha diferencia. Y bueno, ahora estas las vamos a hacer a un lado. La devolvemos a sus respectivos lugares. Y ahora vamos a compararla con la versión de la magia de la amistad, la versión Pony. Y bueno, esta es más chica que esta, como ustedes pueden apreciar en pantalla. Sí hay mucha diferencia entre la versión Pony y la versión de Humana, la versión de Equestra Girls Mini. Y bueno, la hacemos a un lado. Y ahora una última comparación. Acá está junto a Rarity, también de la versión, también de Equestra Girls Mini. Bueno, tampoco hay mucha diferencia como, tampoco hay mucha diferencia, al igual que las tres Equestra Girls con las que la comparé. Y bueno, recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de Maliu Pony, La Magia y la Amistad, de Maliu Pony Equestra Girls. Y bueno, y también a todos los bronies coleccionistas, también se lo recomiendo 100%. Y bueno, esta figura también, no sé, tampoco sé cuánto me costó, pero sí, me encantó mucho cuando la vi a primera, a primera vista, tal como ocurrió con la Rarity, que también he revisado. Y bueno, bueno, ahora con esto cierro este video review. Cuando vean esto, recuerden de donar comentarios, también donar su me gusta, suscribirse. Con esto último, recuerden también, si lo han hecho, activar la alarma de notificaciones y compartir cada video review hecho totalmente por mí. Y bueno, ahora con esto cierro este video. Nos vemos. Adiós, camifuera, chau. chau.